Luces y marcas de día Los barcos que estén remolcando exhibirán las luces de costado y alcance, un tope de popa si es de eslora superior a 50 metros, dos topes de proa si la longitud de remolque es inferior a 200 metros, o tres si la longitud de remolque es superior a 200 metros, y además una amarilla de remolque por encima de la de alcance. La longitud de remolque, esos 200 metros, se miden desde la popa del remolcador hasta la popa del remolcado. Como marca de día, exhibirá un bicono negro si la longitud de remolque es superior a 200 metros. En cambio, si es inferior a 200 metros, no exhibirá ninguna marca de día. Si se tratara de un remolcador con operaciones muy restringidas, además de estas, exhibirá las de capacidad de maniobra restringida. El barco que sea remolcado, que pudiera tener una avería, únicamente exhibirá las de costado y alcance. Si no fuera posible exhibir estas luces, deberá llevar la iluminación suficiente e iluminar el cable de remolque. Como marca de día, llevará un bicono negro únicamente si la longitud de remolque es superior a 200 metros. Si el objeto remolcado es poco visible y está parcialmente sumergido, deberá iluminarse. Si la manga de este objeto es inferior a 25 metros, se iluminará con una blanca en proa y otra en popa todo horizonte. Y si la manga es superior o igual a 25 metros, además de la blanca en proa y la blanca en popa todo horizonte, una blanca en vabor y otra blanca en estribor todo horizonte. Asimismo, si la longitud de este objeto es superior a 100 metros, se iluminará con una blanca en proa y otra en popa todo horizonte, una en vabor y otra en estribor todo horizonte, y entremedio con blancas todo horizonte. Como marca de día, se colocará un bicono negro en popa del último buque, y si la longitud de remolque es superior a 200 metros, se añadirá un bicono negro en la proa. He aquí varios ejemplos de remolcadores que están remolcando objetos poco visibles o parcialmente sumergidos. En el primer ejemplo, un remolcador de menos de 50 metros está remolcando un objeto poco visible de manga inferior a 25 metros. Además, la longitud de remolque es inferior a 200 metros, desde la popa del remolcador hasta la popa del objeto poco visible. Por lo tanto, el remolcador deberá exhibir dos topes de proa, las de costado, alcance y remolque. Como lo estamos viendo por su costado de estribor, únicamente vemos la verde de costado y los dos topes de proa. El objeto poco visible, como es de manga inferior a 25 metros, exhibe una blanca en proa y otra banca en popa todo horizonte. Y como marcas de día, el remolcador no exhibirá nada porque la longitud de remolque es inferior a 200 metros, y el objeto poco visible exhibirá un bicono negro en popa del último buque. El segundo caso es un remolcador de eslora inferior a 50 metros, que está remolcando un objeto poco visible de longitud superior a 100 metros, y la longitud de remolque es superior a 200 metros. Por lo tanto, el remolcador exhibirá tres topes de proa, costado, alcance y remolque. Como lo vemos por su costado de estribor, únicamente le vemos la verde y los tres topes de proa. Como el objeto remolcado es poco visible y de longitud superior a 100 metros, exhibe una blanca en proa y otra en popa todo horizonte, una blanca en vavor y otra en estribor todo horizonte, y además, entre la de proa y la de popa blancas, una serie de blancas todo horizonte. Y como marcas de día, el remolcador exhibirá un bicono negro porque la longitud de remolque es superior a 200 metros, y el objeto poco visible, dos biconos negros, uno en proa y otro en popa, porque la longitud de remolque es superior a 200 metros. Si un remolcador está empujando hacia proa o por el costado a otro, el remolcador exhibirá las de costado, la de alcance, dos luces de tope situadas en la misma vertical y un tope de popa si fuera de eslora superior a 50 metros. En el ejemplo, vemos un remolcador de menos de 50 metros, que visto por su estribor, le vemos la de costado y los dos topes de proa, uno encima del otro. Además, el remolcado que está en la proa, exhibe las de costado y alcance, aunque solo le vemos la verde. Y en el otro ejemplo, vemos un remolcador de menos de 50 metros, el de color gris, que visto por su vavor, le vemos la de costado y los dos topes de proa, uno encima del otro. Además, el remolcado, que está abarloado, exhibe las de costado y alcance, aunque solo le vemos la roja. Y como marcas de día, el remolcador exhibirá un bicono negro porque la longitud de remolque es superior a 200 metros, y el objeto poco visible, dos biconos negros, uno en proa y otro en popa, porque la longitud de remolque es superior a 200 metros. Si un remolcador está empujando o remolcando de costado un grupo de objetos o barcos, cualquiera que sea el número de estos, llevarán las luces y marcas como si fueran un solo barco. En el caso de que un remolcador empuje hacia proa varios barcos u objetos, sin que sean un conjunto rígido, los objetos remolcados exhibirán las de costado en el extremo de masa proa. En el caso de que un remolcador empuje de costado varios barcos u objetos, el remolcado exhibirá la de alcance y las de costado masa proa. Ejemplos de grupos de remolque de longitud superior a 200 metros. El primero es un remolcador de menos de 50 metros con tres topes de proa, costado, alcance y remolque, visto por su estribor. De día, este exhibirá un bicono negro. El segundo es un remolcador de más de 50 metros con tres topes de proa, un tope de popa, costado, alcance y remolque, visto por su estribor. De día, exhibirá un bicono negro. El grupo de remolcados funcionan como un solo barco, por lo que llevarán únicamente las de costado y alcance, que aquí no se ven porque lo vemos por estribor. Y de día, llevarán un bicono negro si la longitud de remolque es superior a 200 metros, que es el caso. Las embarcaciones de práctico, si tienen arrancada, exhibirán las de costado y alcance y además, una blanca y una roja a todo horizonte en la misma vertical. Si estuvieran fondeadas, se deberían añadir las luces de fondeo. Y si no estuvieran prestando el servicio de practicaje, únicamente exhibirían las luces y marcas de un propulsión mecánica normal. Como marca de día, exhibirán únicamente una bandera H, HOTEL, de color blanco y rojo.